...se hace la interpelación de ayer con el periodista especializado en medio ambiente, Víctor Baqueta, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Víctor. Bienvenido. Bueno, ¿cómo vio la interpelación en el día de ayer? Larga, ¿no? Capaz que no la vio toda. No, es que me tuve que acostar un poco antes de venir acá, porque si no iba a llegar fundido aquí. Bien, pero ¿quedó conforme con alguna de las explicaciones que han dado los ministros? Yo quedo conforme cuando se da información. No conforme con la información, Capaz. Porque, solo para poner un ejemplo, o sea, uno se va enterando cada día de algo nuevo. Es decir, cuando se hizo la conferencia de prensa en presidencia y el anuncio del último memorándum de entendimiento, una de las cosas que se dijo era que se ahorraban 60 millones de dólares por adelanto para las obras viales. Ayer, si uno escucha en detalle la intervención del ministro de Transporte, la conclusión es que esos 60 millones estaban, pero como se elimina la financiación, lo que termina ganando Uruguay son 8. Entonces, de 60 pasamos a 8. Y la verdad que en todo este proceso hemos venido así. Es decir, se dice una cifra, se dijo inicialmente que la inversión de UPM era de 4 mil millones de dólares. Ayer también, bueno, y eso se fue bajando. Se dijo que eran de 3 mil 70 o 3 mil 50 millones. Y bajamos mil millones de dólares como que fuera un cambio, ¿no? Sí, es una cosita. Y entonces, la verdad, en este proceso que nosotros hemos tratado de resumir en este libro que llamamos La Entrega, hemos ido conociendo a medida que transcurre, pero hay datos que no son menores de las propias características del proyecto. Y bueno, yo creo que la interpelación, el hecho de la interpelación ayer fue muy positivo. Creo que hay una nueva realidad, además, que todavía muchos no han adquirido, que es que hay un parlamento donde no hay una mayoría absoluta, donde hay una diversidad de partidos, donde no hay uno que predomina e impone simplemente una mayoría disciplinada. Y eso es una realidad importante y para mí la novedad más importante de las últimas elecciones nacionales. Eso permite otro ámbito de discusión, otra forma, y permite también conocer mejor las cosas. Creo que la interpelación de ayer fue un hecho muy positivo. ¿Está de acuerdo en que se podría haber tomado ese artículo donde hablaba de la pandemia para no seguir con este... Efectivamente, yo fui, entre otros, uno de los firmantes de la petición que se le hizo al presidente de la República para que se aplicara la cláusula 7 que prevé, entre una situación inesperada y extrema como es la que generó la pandemia, la posibilidad de aplicar la suspensión del contrato. Yo hasta ahora, también, tratando de escuchar lo que se dice desde las fuentes oficiales, el único argumento consistente para justificar la no aplicación es que esa inversión se podía ir. Podía irse. Podríamos perder la inversión y entonces, en consecuencia, sus beneficios supuestos, para los que piensan que son beneficios importantes. Yo creo que ese argumento es falso. ¿Por qué? Porque la materia prima está acá. Es decir, es una cuestión del artillero. Los árboles UPM, que además UPM declaró que hacía 10 años que los venía plantando, la mayor parte de la materia prima que usaría esta planta ya está madura, porque además las plantas celulosas se construyen cuando ya está madura la plantación. No tiene sentido construir una planta de esas dimensiones cuando los árboles recién están creciendo. Entonces, los árboles están, los árboles no se los puede llevar ni para Brasil ni para Argentina. Y esa era la fortaleza que tenía Uruguay en la negociación. Yo lo digo tanto con el gobierno anterior como con el gobierno actual. Entonces, ese argumento a mí no me convence. Así que, más allá de la satisfacción en cuanto a la posibilidad de acceder a la información, no hay satisfacción en cuanto al negocio que está haciendo el país. A los resultados, sí. Tú sabes que como periodista la información nos importa, venga de donde venga. Ahora, después las conclusiones... Y tampoco te deja conforme el resultado que el Parlamento le da a esto, que está satisfecho con las explicaciones. Sí, sí. Solo destaco esa situación nueva que es de la diversidad, de la falta de una mayoría absoluta que permite un juego más abierto. Claro, ¿y por qué cree usted que no se usa esa carta? La carta de la pandemia y también el hecho de que nosotros tenemos en definitiva la materia prima que pondría en funcionamiento todo el proyecto. Sobre todo pensando, y agrego, que hay un par de ministros, según lo que decía Luz, que entienden que el negocio no es el mejor, el ministro de la Economía y el de la Pública, ni más ni menos. Bueno, esa es una pregunta que habría que hacérsela al presidente de la República. No, sin duda, pero capaz que usted tiene algún dato que nosotros no... Porque a mí me... yo confieso que a mí me sorprendió. Porque la suspensión no significa, como también se dijo ayer, la anulación del contrato. La suspensión es durante la situación extraordinaria que se vive y de ahí se abre una negociación donde se ve, bueno, qué cosas son factibles de continuar, qué no. O sea, eso habilitaba a una negociación o una renegociación en muchas mejores condiciones. Claro. Al no usar ese instrumento, ya Uruguay quedó en condiciones debilitadas. Ese es mi explicación. Ahora... Perdón, dale, Leo. No, le quería preguntar, pero lo mío es ya para el futuro, porque la planta es un hecho, ya no hay vuelta, ya creo que las últimas instancias de frenarla... Se agotaron. Se agotaron. Sí. Entonces, también es cierto lo que dice, es decir, un poco cambió el clima del Uruguay, es decir, en la coalición, por ejemplo, un diputado hizo una interpelación cuádruple contra la planta, porque es así. Y su partido lo respalda, no sé si 100%, pero bastante lo respalda a Cabildo Abierto, y la coalición le permite también decirlo, y tenemos ministros que critican en parte los acuerdos llegados. Entonces, ¿qué queda para el futuro? Es decir, ¿qué habría que hacer para que esto que va a ser una realidad del Uruguay sea más aprovechada, menos nociva en términos ambientales? Bueno, a mí especialmente me preocupa mucho la cuestión ambiental. Y en esa área hay interrogantes muy importantes. Es decir, yo creo que en ese aspecto la ministra actual de Medio Ambiente ayer se limitó a hacer una recorrida por los expedientes de las autorizaciones ambientales hechas hasta ahora, que desde mi punto de vista tienen muchas carencias. Es que no tenemos ministra de Medio Ambiente todavía, o va a haber un ministerio de Medio Ambiente que todavía no lo tenemos. Sí, claro. Pero fíjate una cosa, por ejemplo, para mí una cosa muy importante, cuando se dio la autorización ambiental previa para la planta celulosa, el 14 de mayo del año pasado, se dio esa autorización sin tener aceptado el sistema de dilución de los efluentes que esa planta va a soltar sobre el río Negro. Un tema clave, para mí es el mayor impacto ambiental sobre el río Negro, de esa planta con esas características, es la dilución de los efluentes. El informe de los técnicos de la Dinama, de la división de proyectos de alta complejidad, dijo explícitamente, nos costó un mes llegar a ese informe después de la resolución, que eso no estaba aceptado, como tampoco estaba aceptado a la planta química, como tampoco estaba aceptado cuál era el destino de los desechos, el sistema de posición final de los desechos sólidos. O sea, son aspectos claves. Y acá esto es una característica que tuvo toda la autorización ambiental de este proceso, apremiado por los plazos perentorios puestos de antemano en el contrato para dar las autorizaciones. Entonces, ¿qué se hacía? Los tiempos objetivamente no daban, y ayer también se puso un ejemplo. En Finlandia, la evaluación de una planta de celulosa de similares condiciones a las plantas existentes lleva cinco años. Acá se les puso un año de plazo. Bueno, no se llegaba. Entonces, ¿qué hacen nuestros técnicos y las autoridades, fundamentalmente? Tiran para adelante condiciones, requisitos de la autorización. No, para mí la aceptación del sistema de dilución del efluente o del emisario submarino, como se lo nombró ayer, era una condición previa para dar la autorización ambiental. Sin embargo, se la tira para adelante. Y se van tirando para adelante cosas. Entonces, para mí eso es sumamente riesgoso. Da por hecho, como tú decís, bueno, esto se va a hacer, esto ya está. Pero se están postergando decisiones claves de los impactos que puede tener este proyecto. Eso es lo que más me preocupa. Tuvo una exposición en Helsinki el año pasado. Sí. Y ahí habló que esto no es una inversión, habló de colonialismo. Exacto. Y también de lo que decía Leo, bueno, esto ya está a futuro. ¿Qué es lo que se compromete Uruguay y los uruguayos? Y lo que nos estamos comprometiendo, aparte de todos los impactos de resolución de las deudas que contraemos para las obras de infraestructura que se le están haciendo a UPM, es el ecosistema del Uruguay. O sea, porque además, esto no termina acá. Es decir, cuando entró el gobierno del Frente Amplio, decía, bueno, los árboles ya están plantados. Parecía, algunos pudieron creer que esa era la última planta de celulosa. Pero no, pero el proceso siguió y la prueba está que hoy ya se está hablando de la cuarta y de la quinta. Entonces, esto para mí es sumamente peligroso para el Uruguay, para el ecosistema del Uruguay, para la forma de producción. ¿Y económicamente? Y económicamente no nos da nada. O sea, las cifras, mismo las cifras que se manejaron ayer, de cuáles pueden ser los ingresos de Uruguay. Al lado del costo que tiene para Uruguay este proyecto, que según las cifras que nosotros hemos reunido de las fuentes oficiales, superan los 4 mil millones de dólares. O sea, Uruguay está gastando más de lo que supuestamente invierte UPM. Y digo supuestamente porque de esos 3 mil millones también, lo que entrará a Uruguay son unos 700 millones. La maquinaria, que es el principal costo de la planta de celulosa, viene de afuera y se compra afuera. Cuando dijo todo esto en Helsinki, ¿qué dijeron del otro lado? Porque había gente de UPM. Es que yo diría que nos entendimos muy bien. Incluso la mesa redonda en la Universidad de Helsinki, en la que yo participé, el título, que ni lo sugerí yo, lo pusieron ellos. UPM en Uruguay, desarrollo sostenible o colonialismo. Y eso tiene que ver con que los propios finlandeses tienen una historia relacionada con esto que les permite entender cuáles son el tipo de relaciones que se puede establecer en un país con otros países, porque además en Finlandia estuvo ocupada por otros ejércitos en muchos tiempos, pero también con otras empresas. Entonces, la verdad, lo que hace UPM en Finlandia no lo hace en Uruguay. Un caso muy reciente, UPM obtuvo un préstamo bancario de un conglomerado de bancos a condición de cumplir con ciertos requisitos ambientales de preservación de la biodiversidad, de contribución a mitigar el cambio climático, y en Finlandia. Porque en Finlandia, por ejemplo, no se permiten, aún en las plantaciones, que no son bosques naturales, las plantaciones no pueden ser de árboles exóticos. Ellos tienen un ecosistema boscoso con árboles nativos y las plantas de celulosa en Finlandia, las que son aceptadas, porque también recientemente una no fue aceptada, son con árboles nativos. O sea que el impacto sobre el ecosistema es completamente diferente al que nosotros tenemos en Uruguay con el árbol exótico eucalipto o con el árbol exótico pino que trastoca el ecosistema natural. Y cuando uno mira lo que pasó allá en el Parlamento, encuentra también que más allá de la postura manifestada por Luz y el apoyo que bien marca Leo que tiene de Cabildo, igual después están los votos para aprobar lo que hace el gobierno y los legisladores de la oposición en realidad apoyan lo hecho por el gobierno anterior, es decir, de 99 diputados o de 130 a 129 están a favor los representantes que la gente votó y que supone que analizaron el tema están a favor. Uno te escucha vos y suenas tan sensato. ¿Por qué esa lógica prima tanto en el sistema político de que esto es bueno? Hay que sacar a Vega, si tenés razón. Porque aquí hay un pacto partidario que se le denomina política de Estado pero nunca se discutió directamente con la población que fue el pacto de los partidos de oposición y de gobierno en favor del modelo forestal y celulósico. Entonces, como acá tenemos, yo digo que acá más que una democracia tenemos una partidocracia en este país, el sistema de partidos es el que está sustentando esto a pesar de incluso movimientos o movilizaciones sociales importantes de la población en contra de esto. Y el caso dramático desde mi punto de vista actual es lo que está pasando con el tren. O sea, hasta la corte electoral se salió de sus fueros para decir qué es lo que pueden discutir o no los gobiernos departamentales cuando existía la posibilidad de que un gobierno departamental dijera que el trayecto del tren no debe pasar por el centro de la ciudad de Florida, que este tren no es el mismo de hace 100 años atrás. Pero entonces se le quiere poner una mordaza a los gobiernos departamentales desde la corte electoral que no tiene atribuciones para eso. No solo el gobierno, sino también el soberano departamental, ¿no? Porque la propuesta determinaba en que la gente de la localidad votara. Exacto, pero es que por eso lo pongo como ejemplo porque se pasa por encima del soberano que es la población. Pero la población, siguiendo el razonamiento de Juan Miguel, tampoco hay... Todavía no hubo manifestaciones, pero tampoco han sido gigantescas, enormes. Vemos las protestas que hay en otros países en algunas circunstancias. La gente sale masivamente a la calle. Acá ha habido protestas, hay un movimiento, se ha firmado, pero la corte saca una resolución diciendo, bueno, las firmas no valen y tampoco hubo un clamor popular en esas ciudades diciendo, no, 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 nosotros queremos el referéndum. Yo creo, yo les sugeriría a ustedes que fueran a esos pueblos y a esas ciudades y conocieran a los avisantes y a los vecinos. Claro, si no sé, acá es que lo que puede quedar para que ciertos vecinos o ciertas partes de la población se hagan escuchar, no sé qué es un atentado, ya pasarse al terrorismo, porque te van a acusar además inmediatamente de cosas parecidas. La población uruguaya tiene una tradición y se expresa de una manera pacífica, pero se expresa. Ahora, cuando se la desconoce, simplemente, ¿qué le queda a la población para hacer? Tomar medidas, claro, sí, un piquete, uno imagina antes que el atentado, no sé. No, y cuando llega el piquete, ah, bueno, no, y ya, los piquetes ya están prohibidos, pueden ser disueltos, ya lo vivimos en el propio gobierno anterior. Entonces, ¿qué es lo que es necesario para que se tenga en consideración a la población, a la gente? Los impactos, sí, no hay una movilización nacional, porque también los impactos inmediatos son los que generan una reacción. ¿Qué puede pensar que puede llegar a hacer la gente? Yo creo que, yo no pienso nada más, o sea, la gente se expresó, ahora, si la pasan por encima, incluso con esta barbaridad que yo comentaba, que es ese fallo de la corte electoral, ¿qué puede hacer la gente? ¿Qué tiene que hacer? Claro, Víctor, quería consultarle, hablamos mucho del impacto ambiental, ¿no? Y a veces me parece que ese concepto... Perdón, Facu, porque quería quedarme en un segundo acá en esto de lo que estábamos sobre la cantidad de gente que está a favor o no y cómo eso se representa, porque también las encuestas muestran que un porcentaje grande de los uruguayos, una mayoría amplia, 60, 65%, está a favor de la planta. Entonces uno dice, porque también es el mensaje baja de los representantes, porque no comparten esta mirada que ustedes tienen, ¿por qué eso ocurre? ¿Por qué tanta gente en Uruguay está a favor, en realidad, de la planta? Porque, por eso me decís, que más allá de las organizaciones, no se refleja en las encuestas, ¿no? Porque una de las mayores... Es por la serpiente, como dice Luz. Una de las mayores dificultades, y en este proceso, y fue casi con lo que empezamos a hablar aquí, es el acceso a la información. Y nosotros como periodistas lo conocemos muy bien. Cuando se hizo la primera modificación al contrato inicial del 7 de noviembre del 2017, nos enteramos por casualidad que se había hecho esa modificación. Pedimos a la Presidencia de la República para conocer esa modificación. Dentro de los plazos y con la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, nos la dieron. Es decir, sin ninguna valoración personal. Me la dieron a mí y nunca más igual fue publicada. Yo lo que puedo, la capacidad mía de difundir, yo personalmente es muy limitada. Entonces, un gran problema de todo este proceso es que no se informa directamente a la gente, no se le da la información. Por eso valorizo la interpelación de ayer, porque pienso que algunos miles de uruguayos pudieron escuchar. ¿Hemos fallado un poco los periodistas en eso? ¿Eh? ¿Hemos fallado un poco los periodistas en esto? Yo creo que en exigir, sí, en exigir y después transmitir información. Porque entonces la información que llega a esa mayoría de la población es la de los voceros políticos, la de los medios de información son masivos de este país que no se dedican. Acá no hay un periodismo de investigación, un periodismo celoso de brindar las informaciones sobre estos proyectos y estos impactos. Esto hay que decirlo. Entonces, lo hemos visto, lo vimos con los vecinos directamente afectados por la obra del tren. El principal problema es brindar la información a la gente. Yo estuve cuando fueron las elecciones internas en una puerta de un colegio, de cinco colegios electorales, nos demoraba, llevaba cinco minutos a los uno convencer a un vecino de que firmara contra el tren. Cuando saben lo que es, en cinco minutos firman. Ahora, si va alguien del otro lado y lo convence como la serpiente y lo hace firmar en cinco minutos... No. ¿No? Lo convence no dándole la información. No dándole la información. Acá estamos hablando no de la opinión, estamos hablando de la información. Bueno, respecto a eso, porque en realidad a mí muchas veces lo que pasa es que decimos, la UPM va a impactar negativamente en el medio ambiente uruguayo. ¿Qué implica eso en realidad? Porque mucha gente no sabe o no entiende que impacte en el medio ambiente implica que cuando abras el tema del agua, por ejemplo, que ahora está como también sumamente... Es un tema muy complejo de la potabilización del agua, de los vegetales y las frutas que cogemos. O sea, impactan directamente en nuestra vida cotidiana. Eso es un poco lo que a veces me parece que no termina como de informarse. Pero es que... Porque decimos impacta el medio ambiente y creemos que es solamente... La situación de los cursos hídricos de este país viene siendo denunciada de hace más de 10 años. Yo siempre traigo a colación una conferencia que dio en la Intendencia de Montevideo el profesor Daniel Panario diciendo, acá estamos en una emergencia ambiental, tenemos una epidemia de cáncer. Pero eso no se ve. Las cienobacterias, que es uno de los impactos y una de las consecuencias, se vieron y reaccionó la población, porque la población cuando no tiene la información adecuada solo reacciona cuando el hecho ya es una catástrofe. ¿Deberíamos esperar más de estas cosas a partir de ahora? ¿Más cienobacterias, más...? Esperemos que sí, ojalá. Ojalá se despierte con este nuevo parlamento, vamos a decir así, una disposición a informar más, a dar más confrontación informativa. Porque no es el primer tema, donde sí de repente se puede dar muchísima información, igual no siempre se llega al 100% de la población, y donde de repente la población no está de acuerdo. ¿Qué hubiera cambiado? Porque en realidad es una decisión que no toma la prensa y no toma la gente. Bueno, ¿qué hubiera cambiado si la población estuviera informada? Si en vez de ese 60 y pico por ciento que decía Juan Miguel, Ah, no, es muy distinto si tenés a la gente en contra. Claro, por eso, ¿qué hubiera cambiado? Pero absolutamente, como pasó, vamos a poner un ejemplo anterior, como pasó con Aratirí, con Aratirí sí se logró una movilización de carácter nacional. Exacto. Y ahí el sistema político se empezó a acomodar. Y la propia decisión se fue postergando y nosotros que sabíamos que esto era un problema especulativo de una coyuntura de corta duración, sabíamos que el tiempo iba a nuestro favor porque el precio de hierro iba a caer. Pero eso, ¿por qué se produjo? Porque la movilización de la gente empezó a ser visible y a tener información sobre cuáles podían ser los impactos del proyecto. Bien. Cambia totalmente. Cambia totalmente. Vaquita, antes de irnos, quería preguntarle por el libro que tiene allí. Bueno, este libro, que lo llamamos La Entrega, el Proyecto Uruguay UPM, lo coordinamos con Gustavo Melassi y William Johay, que son más dedicados a los temas económicos. Siempre había sido, hasta estas últimas plantas, un problema de información serio, tener los datos económicos de los impactos del proyecto. Pero además acá incluimos intervenciones de una serie de personas especializadas en distintos temas. Alma Molón, Eduardo Budinas, Pablo Leisa, Pablo Ligrone, Eduardo Luz también, María Selva Ortiz, Daniel Panario, Astrid Sánchez, Oenil Sartú, Juan Pedro Grusola y Enrique Viana. Con intervenciones o artículos hechos por estas personas que se dedicaron, han dedicado a distintos aspectos de esta problemática que es compleja, es una problemática compleja. Entonces, la información es sustancial. Hacemos lo que... Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos tenemos que ir rápidamente a una tanda.